Las demandas son la construcción de un puente, el nombramiento de médicos y la terminación de la remodelación de la clínica, así como la construcción de un acueducto. Ya estamos hartos y hoy la huelga es tranquila, pero si no nos dan respuesta, en menos de 24 horas, le vamos a la candela a este pueblo por las cuatro esquinas. Por sus reclamos, paralizaron el tránsito con neumáticos incendiados y troncos de árboles atravesados en la vía. La construcción de este puente en sentido general, porque afecta a este sector de rodeo. Nosotros corremos el riesgo ahora, con la temporada ciclónica, de que se mueran un par de familias. Manifestaron que hace tres años le ofrecieron el acueducto y ahora reciben la misma promesa mientras languidecen de las necesidades. Y hace tres años que vinieron a ponernos agua y además vinieron y hicieron el aguaje y no han vuelto a pasar por aquí. Sin embargo, aún ni siquiera el depósito donde van a acaparar el agua lo han podido terminar. Deben trasladarse distante para poder conseguir el preciado líquido, mientras solo en tiempos de campaña se ven las promesas de los políticos. De no atender sus demandas, seguirán la lucha en el lejano distrito municipal de Jorgillo, en el municipio de Vallejuelo. Desde el distrito municipal de Jorgillo, Peter Pablo Mateo, Noticias S.N.